Empresa Los Caballos, la empresa joven de México presenta Emocionate en la Feria San Juan del Río 2017 Orgullosos de nuestra tierra Del 15 de junio al 2 de julio Centro Expositor, Teatro del Pueblo Miércoles 28 de junio Goza lo grande con Rosa Costa Deja un arroz en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar No te cantilas, eres una mentirosa Un gran amor, tuve fingirias Sin pensar te cambiaría Palabras no, no hay palabras Solo siento mucho dolor Sin otro amor Hoy perdido Está débil mi corazón Jueves 29 de junio estará de alarido con los mejores luchadores La triple A sin límites Triple A sin límites Viernes 30 de junio Margarita la diosa de la cumbia Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Sábado 1 de julio Sábado 1 de julio Llega el artista más impactante de los últimos tiempos Julio Álvarez Julio, no era el amor de su vida Y fue así, un poquito el cielo ha sido a mí Julio Álvarez Julio Álvarez Olguidamente, ignorame, acepto reclamos y amor algún día te ha hecho falta Julio Álvarez Julio Álvarez Julio Álvarez Julio Álvarez Julio Álvarez Entrada 100 pesos, domingo 2 de julio, cerramos a lo grande con los romperécords de taquilla ¡Honkong tu primo perro! Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Necesito decirte, que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti, y para ti necesito decirte ¡Honkong yo bestie! Me he visto muy elegante y tengo estilo, el carácter de los mules de chiquillo Yo tenía mi coche gordo y lo hice chicharrones, del tamaño de esta casa salieron 30 montones Coche gordo, coche cuino, cuic, 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 cuic Con el humo y el cigarro y tu recuerdo Más te llora mi enemigo el lado izquierdo Dino de ser esa persona muy bien aplicada, completa y estudiada Pero me siento contento y sincero al decirte Entrada general 50 pesitos Con tu boleto de entrada, todos los juegos mecánicos, circo, voladores de papán, la esfera de la muerte y pirotecnia gratis Emocionate en la feria San Juan del Río 2017 Orgullosos de nuestra tierra ¡Allá nos vemos!